Bienvenidos, orcos míos, un día más a mi canal y a un nuevo capítulo, ya sabéis, de cultura romana y religión helénica en el retorno de los César. Ya nos queda bien poquito para conseguir el Imperio Romano, es algo que vengo diciendo desde muchos capítulos, pero el problema, evidentemente, son las treguas con el Imperio Bizantino, ¿vale? Como tenemos siempre treguas con el Imperio Bizantino y además no podemos declarar una guerra por reino, pues básicamente creo que nos quedan, si no me equivoco, dos ducados por conquistar, efectivamente, Tracia y Tesalónica. Entonces eso es lo que nos está retrasando para unificar, bueno, para refundar el Imperio Romano. Dicho esto, en el anterior capítulo nos quedemos con una guerra por aquí, básicamente estamos ayudando a este hombre con esta guerra de aquí, lo que pasa es que vamos a tener que darle mucho dinero porque tiene también una guerra interna de rebelión, ¿vale? Básicamente, estos de aquí tienen una guerra de liberación, sin poner las exigencias, básicamente se reduce el grado de Rex, Picus, deber en favor a miembros, vamos, una putada entera. Entonces vamos a enviarle mucho dinero, ya que tenemos mucho dinero nosotros, y vamos a intentar eso, que pueda fortalecer sus tropas, que pueda básicamente meter muchos mercenarios, a los mercenarios, ahora sí que vamos a darle, pues yo creo que le voy a dar casi la mitad del tesoro, pero bueno, mientras tanto, como siempre os digo, le podéis dar un buen like al vídeo, o como dejarlo en el otro día, en un comentario, se ve que aquí en España se dice pulgar arriba, no lo sabía, la verdad que me gusta más decir que os dejáis un buen like, no os cuesta nada, ya sabéis que es solo un click, también si acabas de llegar al canal y no estás suscrito, ¿a qué estás esperando? Activa la campanita, activa la campanita y suscríbete para no perderte ningún vídeo, ni de esta serie ni de todas las que subimos, subimos un montón de series, ¿eh? La verdad es que últimamente estamos muy, muy activos y tenemos muy buenas series, como esta de Retorno a los Césars, tenemos la de los mongoles, tenemos la de los faraones, tenemos la de los budistas, está bastante bien, tenemos bastante diversidad de contenido en cuanto a cruzar skins, también estamos subiendo mucho FIFA Manager, también estamos subiendo mucho F1 Manager, la verdad es que, bueno, me gustaría más subir más cosas también de cosas de juegos de acción y demás, pero ya no me da el tiempo para tanto, espero en algún momento recuperar el tiempo que tenía y poder daros un poco más de contenido, ¿vale? Como ya sabéis, también tengo canales secundarios, que ahora mismo solo estoy resubiendo los vídeos, pero bueno, si queréis dar apoyo también tenéis esa opción. Bueno, ya le hemos dado 5000 de oro, que básicamente es prácticamente la mitad de mi tesoro, así que espero que con ello pueda contratar mercenarios para luchar contra esa facción, que tampoco es que sea tan poderosa. De hecho, él tiene 8000, debería poder ayudarse, pero claro, no sé si estos 8000 son míos, bueno, no, este también le puede ayudar, vale. Entonces tiene las de ganar, a ver si con... El as3 me afecta en menor medida, sí, porque dar dinero siempre le viene bien a este rey, no me preguntéis por qué, así que podemos ir aquí, y tú empieza a contratar mercenarios o haz algo, porque si no... Eh, le convertiré en un hermoso trofeo para mi esposa, venga va. Por cierto, tenemos facciones peligrosas, eh... Sí, la de la libertad está en auge, eh... Así que es verdad que la de la libertad tenemos un problema gordo con ellos. Y podría estallar esta guerra, y me preocupa. Esta me preocupa porque si estalla esta guerra, tendríamos un grave problema. Bueno, es un grave problema porque realmente soy mucho más fuerte, si se recuerdo del ejército, pero claro, no quiero tener una guerra interna y demás, o sea, no me interesa. Así que vamos a intentar darles algo de oro. A ver si hay algunos que se retiran de esa facción de la libertad, y nos dejan vivir un poco. Últimamente la facción de la libertad está bastante en auge, eh... Y ahora encima, guerras ofensivas, claro, están un poco cabreadas con las guerras ofensivas. Tal vez deberíamos mantenerse un tiempo tranquilitos, pero bueno. La caza está llegando a su fin, montamos nuestros caballos para dejar a las tierras tal. Vale, ok. Vemos aquí que ya han contratado mercenarios, perfecto. Evidentemente ha gastado mucha plata en ello, bueno, mucho oro. Pero bueno, para eso estamos a ayudar, ¿no? Ya que le hemos metido nosotros en ese embolado. Artefactos, poca durabilidad. Dada, siempre me hace gracia que digan siempre poca durabilidad, 19 años. Hostia, no está mal, eh. Así que es verdad que en el juego 19 años se pasan volando, pero bueno. Un tiesto. Venga, pues un tiesto. Bueno, pues eso. Visto lo visto que... Tenemos un problema ahí grave de... Con las guerras ofensivas creo que nos vamos a parar un poco. Vamos a esperar un poquito, vamos a empezar a convertir cositas, a mejorar ciertos feudos y ya está. Es lo que vamos a hacer porque si no... Mira, ahí está precisamente con todos sus mercenarios. Encima vienen los aliados ahora, así que esa guerra la podrá ganar. Entonces, bueno, vamos a mejorar cosas de los feudos que podamos mejorar. Por ejemplo, este podemos mejorar el castillo. Aquí también podemos mejorar el castillo. Aquí podemos mejorar las murallas. Vale, en París podemos hacer cosas... Por cierto, este al final tiene una guerra aquí interna, ¿no? El Reino de Francia, ¿no? Bueno, es una guerra... El del Duque de Valois puede ser que tenga una guerra interna. Parece que hizo... Al final hizo un... Vamos a darle un poquito de oro, a ver si encontrata algún mercenario. Hizo el Ducado y parece que ya ver el Ducado es ni problemillas. Vale, París. Vamos a mejorar esto. Por aquí no se puede mejorar. Vale, mejoramos las murallas por aquí. Mejoramos los barracones. También habíamos conquistado esta parte de Inglaterra. Bueno, básicamente tres feudos. Y para mejorar las acciones de la libertad, pues eso, vamos a tener un capítulo tranquilo. Aunque ahora mismo ya no... Ya no está tan poderosa. La queremos bajar gracias a sobornos. ¿Estás seguro que me vas a ir? Ducs Paulus suspira contra el cortesano tal. Sea cierto o no, no acusaré a Raulus. No acusaré a Paulus, no. Se puede encarcerar criminales. A ver, Ducs Paulus, te voy a... Otorgar el perdón. ¿Dónde está nuestra comida? Claro que sí. ¿Cómo van las conversiones? Pues mal. Si te quedas parado, pues mal. Exigir conversión. Trevención. Porque son helénicos antiguos, lo cual es evidentemente malo. Ya que reconvierten sus feudos. Básicamente creen en el helencismo como se practicaba antes. No negociaré por vuestra alma. Me encuentro con mi cortesana Basimia, sentada en el suelo. Hay que lamentar a Eugenio, sí. Un herido superficial. Un charco de sangre se coagula a los pies de Calerio. Es un diplomático enviado por mi aliado, Conde Anies de Sori. Y que se vaya al médico, hombre. Bueno, pues nada, se ha muerto. Bueno, yo lo intenté salvar, al menos. Vale, ahora para celebrar, para subir la opinión de nuestros pasajes, vamos a celebrar un festín. Celebramos un festín y a ver qué tal. Los invitados se han reunido al Gran Salón Damas y señores de los rincónes más cercanos y lejanos del país. Bienvenidos, amigos. Vale, la guerra ofensiva. Qué buena velada. Qué buena velada, sí. Pero yo lo que quiero saber... Mira, ahí ha subido un poquito de opinión. Guerra ofensiva, menos 87. Ya va bajando poco a poco, ¿sabes? A ver, es difícil que se nos rebelen porque entre que tenemos mucho dinero y demás, pues podemos ir paliando las rebeliones. Pero claro, hay que tenerlo siempre con un ojo puesto, por si acaso. Seguimos mejorando edificios. Que si no, se nos queda todo muy dejado. Pierdo 500, bueno. Pero hacemos un buen informe. Para tener más dinero. A mi maizcar Rex Paulus le preocupa que mis tesoros sean un objetivo primario para bandidos y ladrones. Se construye una fortaleza en Tigoli. ¿Todos serán tasados residentes o no? El gran estudio de barros tal me dice que los mercaderes ambulantes se quejan de mis tachadores en el condado de Siracusa. Al parecer piensan que no es justo que se tasen sus mercancías cuando no residen en el imperio de Italia. Y muchos de ellos amenazan con marcharse y no volver. Vale, vamos a dejar que entre los mercaderes. Al fin y al cabo, como bien dicen, no son de aquí. Y el comercio es importante. Así que haremos una excepción. ¿Otra invitación a otro ranquete? Ya habíamos un poquito abandonada la isla, ¿eh? De Siracusa. Bueno, de Sicilia, a ver. De Siracusa, a ver también. Vamos a bajar nuestra antigua capital. A ver, hay que ahorrar un poquito porque estoy un poquito mal de dinerito. ¿Vuelete se caja? Otra vez. Que sí, ya me lo habías dicho eso. No voy a acelerar una corta. No me... Una corta. Una corte. No me interesa. Mesa fornida. Pesadilla. ¿Cómo se llama esta? Armadura de escamas andobaranís. Armadura de escamas... Es que tengo tantas cosas que es que no merece la pena tener tantas cosas. Ahora, quédatelo. Venga. Ahora déjame que quiero ahorrar, ¿eh? Eh, antiguo helenismo. Otra... Madre mía, pesadilla esto del antiguo helenismo, ¿eh? Vamos a ayudar por aquí, va. A subirles el control. Cultura, cultura, cultura. Nos habíamos olvidado totalmente de la cultura, ¿eh? Bueno, el problema de la cultura es que encima ni siquiera lo que es... ...la Italia como tal... ...lo tenemos bien culturalizado romano. La verdad es que tenemos un choque de culturas por todos lados. Pero bueno. Es que somos un imperio muy grande. Es lo que hay. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Se me está convirtiendo la gente al helenicismo, ¿eh? Antiguo. Uy, el helenicismo antiguo se está expandiendo, ¿eh? Y no me gusta. Destruir los gestos entre el público. No es un administrativo, perfecto. Es mi dominio. No. Vale. Facción de la libertad ya queda poca cosa. Y independentistas no hay. Perfecto. Vale, pues puede ser el momento de... ...de conseguir algo, ¿no? Vamos a ir a por el Ducado de... ...quiero conquistar el Nilo. Una muerte del Nilo. ¿Cuántas artes tiene? 32.000. A ver si con eso es más que suficiente. No quiero llamar a nadie Y menos a esos aliados tan malos La verdad es que no tenemos grandes aliados Fuera del imperio Tampoco se los necesitemos también, ¿verdad? A ver Ay, ya no Vamos a ver Relicción El mismo Antiguo Género, hombre Todos ¿Quiénes son los que tienen el ecismo romano? El mismo antiguo Es que me ha salido otra notificación de otro que se ha convertido, ¿sabes? No, no... ¡Suscríbete! Así no voy a ahorrar en la vida. Benevento, Siracusa... ¡Madre mía! Oye, pues ha sido una rebelión interna justo en el corazón del imperio. Vale, estos de aquí se irán hacia aquí. Junto con este de aquí. Vale. Y estos se irán hacia... Bueno, de momento están por aquí. Vamos a ir hacia aquí. Bueno, vamos hacia aquí. Hacia aquí, Bolly. Nos han atacado los egipcios. Mal pensado, la verdad. Pues tenemos un ejército muy bueno ahí. Las revueltas del campesinado nunca suelen ser muy problemáticas, la verdad. Más que nada porque suelen ser leva. y son bastante débiles. Modo administrativo. Ok, es mi dominio. Fundar la universidad. Venga. Pues se construye. La de Bologna. Ya volvamos a estar por encima de mil. Perfecto. Y solvamos estas tropas. Mientras tanto, seguimos conquistando por el Nilo. Hemos sido capaces de derrotar a los campesinos muy rápido. Cosa que tampoco es muy rara. Y ahora hay que ir a por Egipto. ¿Cuánto tardan? Tres meses, vale. Yo aquí tres meses, pero asaltaremos. El Cairo bajo asedio. 51 días. 48. Venga, a por ellos. 62%. Esa nos va a dar alguna puntuación de guerra. Hace una entrada contra mí. ¿Qué pasión ahora hay? Libertad. Bueno, o sea, estar en turbas campesinas. Vale. Por cierto, el tema habrá bajado el control en mis posesiones, efectivamente. Así que vamos a aumentar controles. Bueno. Seguimos bajando para el Nilo. Hay que dominar lo máximo posible del Nilo. What the fuck? Alguien ha muerto que, básicamente, Paulus ha muerto. Y me ha quitado una alianza. Ay, mariscal. A ver tú. Que me odias tanto. Empiezo a ver demasiadas rebeliones, ¿eh? Y eso me empieza a preocupar. La verdad es que tiene la capital en un sitio un poquito... Sin más, ¿no? Bueno, no está mal. Tiene 30 de desarrollo. Pero yo lo hubiera puesto más por aquí. Él sabrá. Vale, en nada, ya tenemos eso. Él va a ir a liberar eso. Por cierto, no tenemos comandante, ¿eh? Vamos a enviar estos aquí. Y el siguiente, al siguiente fortaleza, que es esta de aquí. Que, ojo, está bastante bien. Está muy desarrollada. Está empezando a morir mucha gente, por lo que veo. Amigos y demás, supongo que de viejo. ¿Ya está? Venga, perfecto. De acuerdo. Disolvemos. Vale, y esto habrá que repartirlo. Vamos a absorpar esto. Vamos a absorpar esto. Y... Vamos a ver. ¿Tiene alguna herencia? Este sí, con dado de Zurich. Mi hijo que murió. Alguien sin herencias. Cróata romana. ¿Y no tienes herencias? Lo que es bastante mayor, eso sí. Vamos a buscar a alguien de una edad un poquito más cercana a la de mi hija. Bueno, a la de... Bueno, realmente es la... Ojo, con la que es la heredera, ¿eh? Pero bueno, espero que tendremos un hijo varón. En algún momento. Bueno, algún nieto varón. No, no la vamos... Por esta, de momento, la vamos a dejar libre, por si acaso. Y va a ser con esta. Con buenos rasgos heredables, por si acaso igualmente. Dos añitos. Aquí se nos abren más opciones. Te lo doy todo, para que veas qué majo que soy. Ducado del Sait. Oye, ¿y el título de este reino cuándo se lo voy a poder quitar? Nah, tendré que acabar conquistando lo entero, pero bueno. Bueno, chicos, vamos a dejar el capítulo justo aquí, ¿vale? Con la conquista de este ducado. Estoy preocupado por lo de las facciones, aunque ahora mismo no están muy fuertes. Y veremos cuando acceda al trono del próximo rey. También estoy preocupado por la sucesión, ¿vale? Porque veo que no está teniendo un hijo varón. Que en este caso, igualmente, tenemos a esta que le estamos llevando a estudiando diplomacia. Pero bueno, administración no está mal, es bastante inteligente. No sería una mala heredera del todo. Pero a ver si podemos educar a un niño, ¿vale? Dicho esto, como digo, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que lo hayáis disfrutado. Os recuerdo que podéis darle un buen like para, evidentemente, ayudar a crecer al canal. Os recuerdo que os podéis suscribir y activar la campanita. Y recordad que cualquier comentario que me dejéis, os leo a todos y cada uno de vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.